Vender parte de tudela a los tudelanos, pero sobre todo es vender tudela de puertas afuera. Lo merecen y porque además confían en nosotros. Nosotros le hemos puesto a través de su llegada y así lo planificamos cuando nos presentamos en las elecciones de abuelos. Y sí que me gustaría agradecer especialmente a la edil de comercio, a Edune, su trabajo. Atractivas para el turismo tienen que ser transversal, es una tarea transversal. Cultura, turismo, prueba de ello. Lo vamos a hacer rompiendo, y es un objetivo que yo me he marcado, rompiendo la vieja y diseminarlas en el calendario, en diferentes épocas del año. Esa es nuestra apuesta. Tenemos el producto que tiene que partir y parirse desde aquí.